Bien, pues vamos a empezar aquí con esta plática. Bueno, aquí hay una diferencia en el nombre de la plática. Decía profecías y más bien es predicciones, pero algunas sí parecen profecías. Entonces vamos a hablar qué va a pasar con la programación de aquí a 10 años. Y no es lo que yo creo que va a pasar, sino es lo que varias agencias y varios estudios dicen que va a pasar. Venga, pues vamos a empezar con esto. Primero que nada, pues me voy a presentar, ¿no? Porque luego dicen, ¿quién era el monito que se paró aquí enfrente? Ni se presentó, ¿no? Pues bueno, mi nombre es Carlos Toxtli, soy mexicano. Ya llevo en esto de sistemas ya como 16 años, entonces, bueno, y me fascina. Y programando continuamente los 16 años, ¿no? Soy maestro de innovación empresarial y tecnológica. Actualmente estoy estudiando un Ph.D. en Computer Science en Estados Unidos. Y bueno, me vine aquí una semanita a Campus Party, justamente. Pues bien, vamos a hablar, bueno, ahí está un poquito mi currículum. Está bien complicado leerlo. Si lo intentan leer, le va a dar tortícolis, entonces mejor ni lo lean. ¿Qué he hecho? Pues de todo, desde inteligencia artificial, desde robots, desde bases de datos, desde web, mobile, bots, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué más? Un poquito. Ya en ponencias, ya llevo más de 100 ponencias a la fecha. Entonces, esto es algo que me gusta, ¿no? He ganado premios a Mejor Desarrollador. Primer lugar de parte de Google, Facebook, Intel y Cisco. ¿Qué más he hecho? Pues bueno, continuamente hago publicaciones en el extranjero. Y he trabajado en Naciones Unidas, he trabajado en Google, he abierto ya tres empresas. Entonces, bueno, esto de sistemas es lo que me gusta, es mi pasión. Y bien, por eso les voy a hablar acerca de qué viene, chicos. Prepárense, porque está bueno lo que viene, ¿eh? Pues muy bien, ¿de qué vamos a hablar? Bien, primero, es una plática de cuates, ¿no? Aquí nada que bien formal, de que vamos a hablar de esta tecnología de tal manera en la que sea como lo más práctico. No, no, aquí es de cuates. Aquí les voy a decir, a mi parecer y a parecer de los estudios, qué está pasando, ¿no? Y aquí en el lenguaje en el que todos entendamos, ¿no? Porque luego se vuelve muy técnico y luego no todos entendemos, ¿no? Vamos a analizar a qué nos referimos con futuro. Porque hablamos mucho del futuro, pero qué es, ¿no? Cómo realmente relacionamos qué va a pasar. Y es más, y el futuro cómo se va a ver en distintos lugares del mundo. Eso es importante. Vamos a reflexionar un poquito de cómo se vive el pasado y el futuro en el presente. ¿Vale? Ahí van a ver que está medio fumada esa parte. Vamos a analizar algunos estudios que predicen las tendencias. Y vamos a evaluar en términos de programación qué se necesita de aquí a 10 años. ¿Vale? Para que ya al menos sepan a qué materias le ponen atención, ¿no? Y vamos a definir una ruta para seguir y estar preparados ante lo que viene. ¿Pues bien? Pues vamos a arrancarnos. Primero hablemos de futuro. ¿Qué significa la palabra futuro? Significa lo que está por venir, ¿sale? Lo que todavía no lo tenemos listo, pero está por venir, ¿sale? Y bueno, ya en términos gramaticales, es el punto posterior al momento del habla, que pues como que no se entiende mucho, ¿no? Bien, pues vamos a continuar. El futuro y el pasado conviven. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Esta es una imagen de Cuba en el 2014. Si parece Cuba, bueno, si parece que es el 2014. Pues no mucho, ¿no? Entonces, ¿por qué? A pesar de que es el mismo año, no se vive el mismo futuro. De hecho, tú puedes viajar al pasado yéndote a un pueblo donde se viva como hace muchos años antes, o yéndote a un país como se viva hace muchos años antes, ¿no? O puedes viajar al futuro yendo a un lugar donde tengan tecnología diferente a la que tenemos nosotros aquí ahorita. Entonces, podemos viajar al pasado y al futuro en el presente. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, porque sobre eso vamos a partir. Y desde ahí vamos a entender a qué nos referimos con futuro, ¿no? Y bueno, pues efectivamente, esto es Dubái en el 2014. Si se dan cuenta, pues ya parece, es más, ni parece el 2014, parece más adelante, ¿no? Entonces, el futuro y el pasado conviven en el presente. Eso hay que tomarlo en cuenta, ¿vale? Bueno, pues bien, vamos a continuar. Bien, este, ya. Bueno, pero, ¿cómo sabemos en qué lugares se va a vivir el pasado y en qué lugares se va a vivir el futuro? Bueno, nosotros podemos pensar, bueno, es probable que los países desarrollados o las potencias mundiales tengan una probabilidad más alta de que vivan en el futuro, ¿no? De que esa tecnología que imaginamos en el futuro sea una realidad, ¿no? Y bueno, vamos a hacer un estudio, ¿no? Vamos a ver las primeras 20 potencias mundiales. Y de estas primeras 20 potencias mundiales, vamos a ver si es más probable que se viva el futuro en esos países. Vamos a ver cuál es el listado de las 20 potencias mundiales. Estados Unidos, China, Japón, Alemania. Y bueno, a México le va a tocar, ¿no? Estamos en el 15. Entonces, si decimos que del 1 al 20 nos va a tocar ver el futuro, pues más o menos esto dice que puede que nos toque. Pero será cierto, ¿no? ¿Será cierto que la riqueza de un país, que el número en el que está posicionado como potencia mundial, nos vaya a dar el nivel de desarrollo, al menos en implementación tecnológica? Ahorita no hablemos de desarrollo tecnológico, al menos de implementación. Pues vamos a ver si eso es cierto. ¿Quién de aquí alguna vez ha ido a San Francisco? Bueno, muy bien. Vi varias manitas. Si se dan cuenta, cuando estás en San Francisco, llegas, como que uno tiene muchas expectativas, ¿no? Dices, es el lugar del emprendimiento, es la cuna, la tecnología. Llegas y ves una ciudad grande, vieja, con edificios enormes, con un montón de homeless en todos lados. De hecho, esto está a una cuadra de Twitter. De las oficinas de Twitter hay un montón de vagabundos a un lado, ¿no? Entonces, uno se pone a pensar, o sea, realmente este es el futuro, una ciudad vieja, y bueno, realmente no se ve por fuera. ¿Por qué no se ve por fuera? Por una sencilla razón. No se ve por fuera porque todos esos edificios viejos que hay en San Francisco, les costaron una la nota. Y no van a volver a ser edificios nuevos. ¿Por qué? Porque ya invirtieron un montón, ¿no? Entonces, no nos imaginemos en el futuro esos edificios impresionantes por todos lados. Esos coches volando por todos lados. ¿Por qué? Porque la infraestructura que ya hay en varios países no la puedes volver a hacer. A menos que hagas una nueva ciudad, destruyas una ciudad con una bomba, que no se lo recomiendo, por favor. O bueno, es la manera en la que tú puedes generar una ciudad del futuro. Pero, entonces, hay que ser muy conscientes de eso, porque el futuro muchas veces lo sobreestimamos, ¿vale? Y bueno, ya vimos cómo los que tienen más dinero es probable que vivan el futuro. Pero, bueno, ellos pueden implementarlo y pueden crear la tecnología para el futuro. Pero vamos a ver, ahora, ¿quiénes están creando la tecnología? Y vamos a ver si en ellos vamos a ver el futuro dentro de esos países. Bien. Si ustedes se dan cuenta, en esta diapositiva hay varias marcas de tecnología. ¿De qué país son la mayor parte de estas marcas? Ajá, a ver, ¿a otro país? Estados Unidos. Pero la mayoría. ¿Japón? Bueno. Hay varias de Corea, de hecho. Pero bueno, la mayor parte de marcas que están aquí, de hecho sí latinaron, son japonesas, ¿sale? En Japón, ellos son muy listos. Ahorita les voy a explicar porque son muy listos. Pero la mayor parte de tecnologías han sido creadas en Japón. La mayor parte de marcas tecnológicas que implementan tecnología han sido creadas en Japón. Ahora, es probable que un país que genera la mayor parte de la tecnología del mundo tenga la respuesta al futuro. Además, ellos viven en el futuro, están 14 horas adelante de nosotros, ¿no? Entonces, mientras nosotros estamos despiertos, ellos están durmiendo, ¿no? Y, de hecho, dentro de la percepción de la humanidad, realmente Japón sí es el que genera más tecnología, ¿no? Esto es de percepción. No es del número de marcas, sino la gente, ¿dónde piensa que se está generando la nueva tecnología? Vale. Bueno. Bueno, si se dan cuenta, Japón cumple con dos cosas. Es potencia mundial. Durante muchos años fue segunda potencia mundial. Pero, ¿qué pasó? Llegó China y, órale, te me vas al tercer lugar, ¿no? Pero, bueno, cumple con dos cosas. Es potencia mundial y genera tecnología, ¿vale? Algo interesante de Japón es que ellos pasaron 28 años de superávit. ¿Qué significa? Sin perder un solo centavo. Entonces, imagínense. Eso ningún otro país lo ha podido hacer. Que tú no pierdas un solo año dinero. Nosotros vemos aquí el crecimiento del país. Y muchas veces no está tan alto, ¿no? Entonces, durante 28 años no perdieron dinero. Y nada más perdieron en el 2008 por la crisis. Y no han vuelto a perder dinero. ¿Vale? Al parecer entienden bien cómo funciona el capitalismo. Les pongo una pequeña historia de por qué digo que lo entienden bien. Imagínense, cuando ellos, bueno, pasaron del feudalismo a la revolución industrial de golpe, ¿no? Y en pocos años. Pero ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Ellos dijeron, bueno, nosotros, ¿qué tenemos en nuestro país? Tenemos arroz. Pero, ¿quién nos va a comprar arroz? ¿No? Los chinos tienen arroz. Los coreanos tienen arroz. Bueno, tengo pescado. ¿Quién me va a comprar pescado? Los chinos tienen pescado. Los coreanos tienen pescado, ¿no? Entonces dijeron, bueno, pues, ¿qué sí me van a comprar? Entonces, vieron que para la tecnología podía funcionar. Entonces dijeron, ¿qué tenemos en nuestro país que nos pueda ayudar? Ah, pues, gente bien disciplinada, bien trabajadora, que está todo el tiempo dándole. ¿Y qué hicieron modelos de producción? Los modelos de producción japoneses fueron los mejores de la época y tuvieron los mejores niveles de producción y los mejores niveles de exportación. Ahora, ¿qué pasó? Cuando otros países les decía, oye, pero no tienes maíz, Japón. Compra maíz, estás dentro de la globalización. Y Japón decía, ¿para qué? Si mi gente solo come arroz y pescado, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Japón no le compraba a nadie y todos le compraban a Japón. De esa manera, Japón pudo tener tanto, 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 tanto dinero que pudo desarrollar una tecnología impresionante dentro de su país. Y ahorita vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Y más o menos, ¿con qué se relaciona? Bueno, ellos son potencia y son productores, ¿vale? Venga. Ahora, pues, ¿qué labor me hice? Pues, me fui a Japón, ¿no? Anduve ahí un buen ratito. Algunas semanas. Y, pues, dije, vamos a investigar cómo se vive en Japón, a ver si realmente se vive el futuro. O no es cierto, o es puro choro, ¿no? Venga. Primero, el tren bala. El tren bala es tecnología de 1964. Velocidad máxima 603 kilómetros por hora. A la fecha es el transporte más rápido de todo el mundo. A la fecha. Fue creado en 1964. ¿Cuántos años nos llevan de diferencia los japoneses? Muchísimos. Muchísimos. Y, bueno, nuestro metro llega a 100 kilómetros por hora máxima, que nunca ha llegado, porque eso solo es en pruebas. Normalmente el metro de la Ciudad de México va a 70, 80 kilómetros por hora, para que sepan. Para que si quieren que le acelere el chofer, no va a poder más que esto, ¿no? Y, además, ¿qué pasa? Ya tienen una cantidad de líneas tan grandes que han cubierto todo Japón. ¿Qué más tiene Japón? Japón tiene internet de alta velocidad en todos lados. Estés en la cima del cerro, estés viajando en el tren bala 320 kilómetros por hora, tienes 10 megabytes simétricos y alámbricos. Imagínense. Y eso, donde estés. Y esto de verdad lo calculé en el tren bala dentro de un túnel, además. O sea, nada más para calcularle. Entonces, eso no lo he logrado ni Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿cuántos años nos llevan de separación? Muchos. Ahora, sigamos. Bueno, todo está lleno de luces. Es una experiencia donde todo es ruido, todos son aromas, todos son luces. Es algo impresionante, ¿no? Es algo que te choquea mucho. Y digo, sí, digo, Nueva York tiene su Broadway Street, Hong Kong, Singapur, China, tienen varias áreas, pero como al nivel de lo que tiene Japón, todavía no han llegado, ¿no? Entonces, en eso también está varios años adelante. Y bueno, hay robots por todos lados, también. Tú llevas un restaurante chiquito y tienen al robot afuera moviéndose. Tienen una langosta gigante bailando. O sea, son de los lados que dices, bueno, o sea, ahí sí le entendieron al marketing, ¿no? Estos robotsitos están bien curiosos porque se te acercan y te hablan en japonés, ¿no? Y digamos que mi japonés no es nada bueno. Entonces, por supuesto, creo que no me hice amigo del robot, ¿no? Y tienen robots que bailan y hacen espectáculos, ¿no? Pero bueno, ¿qué más tiene Japón? Tiene los mejores baños del mundo, ¿no? Tiene baños increíbles. O sea, tú llegas, abres la puerta y se abre solita la tapa y te quedas, ¡ay, Dios! Te sales y se cierra. Y si en ese momento necesitas música por alguna razón, te pone musiquita, ¿no? Entonces, y además está calientito el asiento. Y bueno, y además, cada lugar en Japón se esmera en tener el mejor baño. Entonces, llegas a uno y dices, no, ellos se lucieron más, ¿no? Entonces, bueno, en tecnología van muchos años adelante. Parece ser que es uno de los países donde vamos a empezar a ver el futuro, como lo imaginamos, pero probablemente no. Ahorita todavía no vemos esto. Todavía no vemos esos autos que vuelan. Y cuando vuelen los autos, ¿qué pasa con las carreteras? Pues ya son de pasto, ¿no? Ya son todo verde. Pero bueno, pero ahí vamos, ¿no? Ya llevamos algo. Tal vez no tengamos esto, pero tenemos teleféricos ahí, medio crowd, arriba de una ciudad que, bueno, son cochecitos que andan volando, ¿no? Ya salgo, ¿no? No tenemos carreteras de pasto, pero tenemos coches de pasto, ¿no? Entonces, ahí vamos, vamos avanzando, ¿no? Pero entonces, a lo que voy es, no estemos esperando esta ciudad del futuro. ¿Qué vamos a ver en 10 años o en este tiempo? Vamos a ver cómo convive arquitectura vieja, infraestructura vieja, con tecnología nueva. Vamos a ver cómo nos podemos vestir o usar aparatos tecnológicos que nos permitan hacer más cosas o tener información más rápido, ¿vale? Bueno, esto es lo que sí vamos a ver en 10 años. Ahora vamos a ver, ¿qué vamos a ver en 10 años? Bien. Las tecnologías regresan. Eso es bien importante. No porque crean que una tecnología que salió hace dos años y no pegó, no crean que esa tecnología está muerta. No. Muchas veces las tecnologías regresan. Porque llegaron en el momento en el que no era, no era viable, no era fiable que pudieran funcionar. Un ejemplo es la inteligencia artificial. ¿Qué pasó? En los 70s fue un boom. Los inversores dijeron, órale, inteligencia artificial. Lisp, le voy a invertir un buen de lana, ¿no? Porque es el futuro. ¿Y qué pasó? Esas maquinitas todas lentas nunca lograron un resultado. Entonces, imagínense, o sea, la inteligencia artificial se hubiera muerto si alguien hubiera dicho, esa tecnología se probó y murió, pero no. Ahorita es el boom. Después de que en los 70s era el boom, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que no porque tecnologías que hayan pasado no hayan funcionado, no significa que sean parte del futuro, ¿sale? Y de hecho, vamos a hablar de muchas de estas que están en esta situación. Bueno, hay que tomar en cuenta algo. Si lo vamos a ver pronto, que estamos hablando de 10 años, ya debimos haber empezado. No vamos a ver nada de aquí a 10 años que no estemos viendo ahora. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque una tecnología tarda mucho en ser estable. Y de aquí a que esté estable esa tecnología, digamos, vamos a ver estas tecnologías que ahorita son emergentes, que no funcionan bien, las vamos a ver maduras en 10 años. Maduras. Y que todo el mundo las esté usando. Pero ahorita, las que veamos que están emergentes y está costando trabajo que peguen, se van a dar cuenta que en 10 años van a estar pegando. Entonces, ¿por qué? Porque si tú llegas con una tecnología que no está madura, vas a fracasar, ¿sale? Ahorita, por ejemplo, el caso de los bots, ¿no? Que está muy llamativo. Las empresas sacan bots y pura desilusión, ¿no? Salen nazis los bots, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no es el momento. Ahorita vamos a ver cuándo va a llegar el momento de cada tecnología. De hecho, les diré por año en qué momento va a llegar el momento de cada tecnología. Bien. ¿Qué nos dice en qué momento? A ver, disculpen. ¿En qué momento va a llegar cada tecnología? Una consultora que se llama Gartner, ¿sale? Gartner, lo que ha hecho durante muchos años, desde el 95 de hecho, predice cuáles son las próximas tecnologías que van a emerger, van a madurar y van a estar en producción, ¿vale? Ahora, Gartner creó algo que se llama la Hype Cycle. Hype Cycle es el ciclo de sobreexpectación. ¿Qué tanta expectativa hay sobre cada tecnología? ¿Qué podemos esperar? ¿Van a funcionar? ¿No van a funcionar? Y si la gente está decepcionándose o está animosa, está con confianza de que vaya a funcionar, ¿sale? Vamos a ver un ejemplo de cómo es una Hype Cycle. Esta es una Hype Cycle. Aquí dice cuáles están en ese punto de innovación, en el que no se ha logrado algo bien hecho, pero está ahorita empezando, porque está saliendo, ¿no? Está emergiendo. Cuando llega al punto de expectativa máxima, es el punto en el que todo el mundo espera demasiado esa tecnología. Ahora, si da malos resultados aquí, se nos puede ir a la desilusión. Porque la desilusión es, bueno, sí, súper tecnología, pero no funcionó. Por ejemplo, VR, ¿no? Lo hemos visto que aquí hay un montón de módulos con realidad virtual. Y eso estaba desde el Nintendo Virtual Boy, ¿no? O sea, ya la realidad virtual la teníamos desde hace mucho. Es más, desde antes, ¿no? Entonces, las tecnologías regresan. ¿Cuándo es su momento? De hecho, ahorita todavía no es momento de la realidad virtual. Ahorita vamos a ver cuándo va a llegar, ¿sale? Les voy a explicar un poquito cuál es cada etapa por la que vamos pasando. La primera etapa es la de lanzamiento tecnológico, que es la que vimos aquí. Esta etapa. Esta es la segunda, tercera, cuarta y quinta, ¿vale? Nada más para que sepan. La primera, lanzamiento tecnológico, ¿sale? Genera interés, presencia. La gente conoce esta tecnología. Empiezan las expectativas, todavía no tantas, porque apenas se está dando a conocer, ¿no? No se ha creado nada realmente que esté funcionando al 100%, ¿no? Después, cuando llega el pico de expectativas sobredimensionadas, es cuando todo el mundo quiere que eso funcione. Todo el mundo espera demasiado de esa tecnología. Después viene el abismo de desilusión, como dicen, no, pues sí, decían que iba a estar padre, pero se volvió nazi, ¿no? Entonces, llega ese punto de desilusión. Pero, ojo, no es malo ese punto de desilusión. Muchos dejan de estar contribuyendo, pero algunos quedan. Y los que quedan contribuyendo son los que logran perfeccionar esa tecnología. Ojo, cuando escuchen que una tecnología entra en desilusión, es buen momento, ¿eh? Pendiente de iluminación, cuando ya las empresas empiezan a probarlo, experimentan y la hacen evolucionar. Son los que dijeron, no me desilusioné, yo le seguí, ¿no? Y le, por último, llega, este, ah, me están aplaudiendo. Por último, dice, meseta de productividad, ¿sale? Esto es cuando ya está listo, 100% probado en el mercado y ya no hay duda de que esto es funcional, ¿sale? Pues bien, y es rentable, ¿sale? Eso es interesante. Pues bien, vamos a ver en qué etapa está cada tecnología a partir de este año, ¿vale? Hice un análisis, un análisis de 10 años, me pongo mis lentes para alcanzar a leer. En este análisis de 10 años, evalué cómo distintas tecnologías fueron emergiendo y en qué momento se pronosticaba su madurez. Y vamos a ver los resultados. Bueno, ojo, van a ver demasiada información. Afortunadamente, les voy a dejar las diapositivas para que las descarguen, ¿sale? Para los que estén ahorita anotando bien rápido y tomando miles de fotos, no se preocupen, mejor pongan atención, ¿sale? Al final, lo doy para que se la bajen. Y les doy los keywords para que busquen en Internet. Si quieren encontrar más información de cómo entrar en una tecnología, les doy los keywords que tienen que buscar en Internet para que rápido. Y además, encuentran los mejores frameworks de entrada, ¿no? Y no pasen horas buscando, ¿no? Entonces, bueno, al final les digo dónde está la liga para que lo descarguen. Bien, 2016. Vamos a ver. En este año, ¿qué tecnologías están maduras? ¿Qué tecnologías están en un tope funcional? ¿Sale? Los escáneres 3D. Ya estaban maduros desde el Kinect, si se dieron cuenta. Cuando el Kinect salió, ya detectaba muy bien tus movimientos. Duró algunos años en probarse que realmente estuviera madura. Y ahora ya, los escáneres 3D son una realidad. Ya es tecnología madura. Ya pueden entrar e implementarlo donde quieran y van a fallar poco. ¿Sale? Eso significa que están maduras. Eso se pronosticó en el 2014. Y se dijo que estaba en ese momento en el que ya se estaba probando comercialmente. Y era muy probable que ya estuviera estable. ¿Sale? ¿Qué pueden usar? Hay un framework que se llama OpenNI, que es buenísimo. Xiton, iSense, Kinect, Dakuda. Todos esos, búsquenlos. Métense si se quieren meter a escáneres 3D. ¿Sale? Ya hay varias marcas. Antes nada más estaba PrimeSense, pero después lo compró Apple. Y ahorita ya no hay como tantas marcas. Ahora, vamos a ver cuál sigue. Activity Stream. ¿Qué es eso de Activity Stream? Si se dan cuenta, tú en Facebook tienes tu stream, tu feed. Todo lo que vas haciendo se publica. Eso es un Activity Feed. Varias redes sociales lo implementaron. Y ya ahorita está maduro. Ya hay protocolos de Activity Streams que los puedes probar en tu tecnología y te van a jalar. Y ahí vienen algunos frameworks. Biometric User Identification. Es literal. Todo lo de biométricos. Que te detecte bien las huellas digitales. Si se dan cuenta, eso ya es una realidad. Eso funciona muy bien. ¿Por qué? Porque ya 2016 se considera año de maduración de esa tecnología. Completamente madura. Si entran a estas tecnologías, este año ya son maduras. ¿Sale? Los nanotubos de carbono. ¿Alguien sabe qué es un nanotubo de carbono? Bien, muy bien. Son partículas literales a nivel atómico de carbono que generan estructuras muy delgadas. ¿Y qué se está haciendo con eso? 10.000 veces más de almacenamiento de energía solar. ¿Sale? Y motores de hidrógeno. ¿Sale? ¿Qué más ya está? Cloud Computing. Eso ya lo vemos en todos lados. Está Amazon Web Service. Están muchos. Y eso ya es tecnología madura. ¿Sale? ¿Quiénes están? Lib Cloud, Open Stack, G Cloud. Estas son como tecnologías para desarrolladores. ¿Sale? Para que ustedes vayan creando aplicaciones para todas las nubes. Está Consumeration, que es sacar toda la información de los consumidores. Y hay varias plataformas muy buenas. Mixpanel es bastante bueno. ClickFunnels, Analytics. Está Content Analysis. Content Analysis, este... Bueno, pues es análisis de contenido. Muchas veces es, por ejemplo, en Content Analysis, por ejemplo, hay una herramienta, ¿cómo se llama? Que le pones una canción y te dice cuál es, ¿no? Eso es Content Analysis. ¿Sale? Y eso ya está muy maduro. Ya se logran detectar películas y canciones. ¿Sale? Este... Context Enrichment Service. Detectan cuál es el contexto de dónde estás. Muchas veces se utiliza geolocalización. ¿Sale? ¿Qué van a utilizar? Este... Pues hay varias herramientas aquí. El famoso Data Science. Ya hay demasiadas herramientas para que lo hagan. ¿Sale? Entonces, si saben R, Python, MATLAB, órale. Ya se pueden lanzar. Este... Hybrid Cloud Computing, que es este... La mezcla entre Cloud Computing y Standalone. Ya eso es una realidad. Ya puedes tener tu computadora que tenga un backup en el lado de Cloud Service. ¿Sale? Y aquí ven las tecnologías que pueden probar. Esta eucalyptus está muy buena, ¿eh? Pruébenla. Image Recognition. Este... Ya, esto ya también funciona bastante bien. Y OpenCV es un ejemplo. Ciculi. Google Vision API. Échenle un ojo. Está maravilloso. Esto sí. Está muy bueno. Está In Memory Database Management, que son estas bases de datos en memoria. Como por ejemplo, SQLite, H2, SAP HANA. Ya, son tecnologías estables. ¿Sale? ¿Quién sigue? NFC. Y NFC, pues, es la tecnología inalámbrica de corto alcance. Eso es estable en este momento. Aunque, si se dan cuenta, ya estaba en un periodo de desilusión en el 2014. ¿Sale? Es estable, pero ya hay mucha desilusión. Entonces, tengan que ver... Fíjense en qué estado están ahorita, ¿no? La parte de predicciones de mercado. Ya hay varias herramientas muy buenas. Augur es muy buena. Social TV es algo que no lo vemos en todos lados, pero ya es una tecnología madura. Algunos ejemplos es VCRT, TVOS. Y, bueno, los Video Analytics for Customer Service es análisis sobre video. Eso ya también está muy maduro. ¿Vale? Ahora, siguiente año, ¿qué viene? Venga. Siguiente año, 3D Printing. Se dan cuenta, ahorita no es algo tan maduro. Si ustedes tienen su impresora 3D, seguramente les falla un 10% de las veces o más, ¿no? Si no es que 50, ¿no? Este, Advanced Analysis and Self Service Delivery. Es que tú generes las analíticas por tu cuenta. O sea, tú las fabriques. Las analíticas de tu sitio no solo te las den y que las interpretes, sino tú las marcas, las generas. Eso hasta el próximo año va a estar estable. Application Stores, pues, donde se guarda la información en la nube, ¿no? Audio Mining es entender el contenido de audio de una grabación, ¿sale? Automatic Contact Recognition es... De hecho, es muy parecido al de Content Recognition que les pasé. Simplemente tiene más contenidos multimedia. El otro era más basado a texto y este más audio. Citizens Data Science es cómo tienes un contacto más cercano con tus ciudadanos. Aquí hay muchas tecnologías con las que pueden entrar. Crowdsourcing, varias personas contribuyan en algo. Esto ya también está muy probado. Las plataformas de crowdsourcing funcionan bastante bien. De hecho, si ustedes quieren ganar dinero fácilmente desde su casita, métanse a, por ejemplo, Mechanical Torque. O métanse a cualquiera de estas, ¿no? Y con esa pueden trabajar desde casa utilizando esta plataforma de crowdsourcing, ¿sale? Cryptocurrencies ya el siguiente año se considera una plataforma estable, ¿sale? Pues, ¿quiénes tenemos ahí? Pues, tenemos a Bitcoin, a mi comercial de Bitso, Ethereum, CoinGecko. Tenemos DNA Logic. Ya podemos programar en DNA, ¿sale? La biología sintética ya es una realidad desde hace muchos años. En México tenemos seis laboratorios de biología sintética. ¿Qué significa? Que creamos seres vivos en laboratorio. Creados, ahora sí que a nuestro gusto, ¿no? Bacterias que limpian el mar, bacterias que nos crean combustible, etc. De hecho, hay concursos a nivel nacional en México de qué persona, bueno, qué laboratorios crean los mejores seres vivos, ¿no? Y eso ya es una realidad. Este Enterprise 3D Printing es que tú mandes tu trabajo a imprimir en 3D y te llega a tu casa, ¿no? Eso ya va a estar estable un poco. Gesture Control, que tú controles bien algo con las manos o con los gestos, ¿no? Home Health Monitoring es que, por ejemplo, cuida a tu abuelito un aparato que tienes en la casa, ¿no? Ya hay varios en Estados Unidos que están haciendo eso y lo hacen muy bien. Ya el próximo año es una tecnología madura. Este HTML5, bueno, el estándar en 2014 tuvo un corte y el 5.2 ya va a tener también un corte en el estándar para este año. Internet TV, este, bueno, eso ya es una realidad, ¿no? Creo que ya muchos tenemos Netflix y nos jala bien, ¿no? Pero bueno, YouTube TV, Popcorn Time, les puse a los que no son Netflix, ¿no? Y los que son gratuitos. Este Machine Learning, pues bueno, ya Machine Learning va evolucionando mucho. Le falta, le falta. Pero el siguiente año, lo básico, se considera estable. NFC Payment, que puedas poder poner NFC, pero ojo, este, ahorita se está esperando mucho, pero, bueno, estaba esperando mucho en el 2012. En la actualidad ya no tanto, ¿sale? ¿Por qué? Porque iOS no soporta NFC, ¿sale? Video, telepresencia de video y mundos virtuales, ¿sale? Telepresencia de video no es el clásico Hangouts, ¿no? Si no es una pantallota grandota donde veas a la persona en tamaño real, pero en una pantalla, ¿no? No la ves en holograma. Pero bueno, aquí hay varias plataformas que existen. Y Virtual Words, que es básicamente como lo que es Second Life. De hecho, ya sale Second Life 2 y ya viene con realidad virtual. Está bastante bueno. Vamos a ver 2018. Electrovibration, ¿qué significa? Tú puedes hacer que te dé un feedback, el mismo touch, ¿sale? Tú le das click en un lugar y se siente rugoso. Le das click en otro lugar y se siente suave, ¿no? De hecho, no sé si yo sabía que existía, pero Disney Research es el líder en esta tecnología, ¿sale? Yo pensé que se lo hacían caricatura, ¿no? Este, Semantic Web, es algo que ya se considera estable 2018, que es literal. Es entender la web mediante etiquetas, ¿sale? Y los Terra Architectures, que son plataformas de gran escala, gran escala. Aquí hay algunos ejemplos. 2019, ¿qué viene 2019? Big Data se considera estable hasta el 2019. Es curioso, ¿no? Porque es un área de Data Science. Este, Complex Event Processing es... Con esto de Internet of Things, llegan un montón de señales de los aparatos. Entonces, entender en eventos eso es esta tecnología. Y ya hay varias tecnologías que lo cumplen, ¿sale? Consumer Telematics es que, por ejemplo, en el auto tengas un montón de tecnología que te esté asesorando. No solo el GPS. O sea, que te estás durmiendo y todo eso, pero ya venga en el auto y venga para todos, ¿no? Erasable Paper es literal. Lo imprimes y dices, ay, no lo querías, lo borro, ¿no? Eso ya también es una... Para el 2019 va a ser estable. Gamification. Se va a considerar estable hasta el 2019. Pero ojo, estas plataformas de gamification que están aquí ya son bien buenas, ¿eh? Ustedes instálenlas y ya les hace todo. Machine to Machine Communication Service. Es como los protocolos de comunicación entre computadoras. Hay varias tecnologías muy buenas. Además, esta de acá es muy buena, echenle un ojo. Mobile Health Monitoring es como los dispositivos que traemos mobile van a estar detectando todo lo que hacemos. Y, bueno, no solo lo que hacemos, sino nuestro estado de salud, ¿no? Y entender el contexto de esto. Ya hay varias plataformas que lo hacen. Perspective Analysis es lo que sigue de la parte de Prediction, ¿sale? Ya que predices, ahora tú propones, ¿sale? Y es la parte de tú proponer, a partir de analíticas, que te proponga la computadora qué hacer, ¿sale? Quantify itself es lo mismo. Quantify itself es todo lo que mide lo que estás haciendo. Los aparatos que miden, ¿sale? Hay una de Live Logging que mide hasta cuántas calorías has consumido, este, cuántos pasos has dado, ¿no? Smart Workspaces es literal, lugares de trabajos diseñados para trabajar de una forma efectiva. Software Defined Anything. Esto es muy interesante porque cuando nosotros tenemos plataformas cloud, plataformas en línea, tenemos que todo lo configuramos desde la web, ¿sale? Que esperemos más memoria en el cloud, pues le agregamos desde software, ¿no? No le ponemos el hardware directamente nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo esto de administrar hardware a través de software en línea ya va a ser algo muy estable. 2020, vienen un montón de cosas. Estas se las explico más rapidito. Impresión de piezas orgánicas, ¿sale? En 3D. Ya hay varias tecnologías, ya hay una, ya hay varias impresoras 3D de células que las unen y, bueno, puedes generar tejidos con eso, ¿no? Affective Computering. Que realmente la computadora sienta, ahorita no sienten tan bien. En el 2020 ya van a sentir mejor, ¿sale? Augmented Reality. Esa, si se dan cuenta, la hemos llegado escuchando un montón de veces y no pega y no pega y no pega. ¿Por qué? Porque va a pegar hasta el 2020, ¿sale? Este, vehículos autónomos. Hasta el 2020 van a empezar los primeros estables, ¿sale? Ya hay muchos, pero estables y comercializables 2020. Behavioral Economics es como ver el comportamiento de la bolsa, por ejemplo. Y cómo sacar predicciones sobre eso. Biochips, pues bueno, son implantes sobre nuestro aparato nervioso, ¿no? Este, Connected Home. Todo esto de tecnología conectada en tu casa que se está promoviendo tanto. Van a ver que no va a estar pegando y no van a estar pegando. ¿Por qué? Porque va a pegar hasta el 2020. Entonces, hay que tener ese timeline, chicos. Pueden entrarlo ahorita, pero van a saber que en el 2020 va a estar maduro, ¿sale? Este, Internet of Things, igual, se escucha mucho ahorita, pero no está maduro. Va a madurar hasta el 2020. Digital Security, este, Digital Dextrancy. Es, estos literales, que se interprete lo mismo que estás viendo, de la misma manera que tú lo diseñaste. Esto está interesante. Después está Internet of Things, Microdata Centers. Estos Microdata Centers son muy interesantes. Lo que antes era un site, un cuarto enorme, ahora lo tienes en un cubito. Y ya tiene la refrigeración y tiene todo. Entonces, ahorita hay varios muy, muy padres, pero en el 2020 va a ser ya una realidad para todos. Natural Language Questions Answering. Que tú le preguntes y te conteste bien. Porque ahorita le preguntas a algún bot y como que te da el avión, ¿no? Entonces, ya lo va a estar haciendo hoy en 2020. Este, People Literary Technology. Esto está bien interesante. ¿Qué significa? Ahorita nosotros tenemos que aprender a usar una computadora. Esto significa que ahora la computadora tiene que aprender a usarnos a nosotros. Nosotros hablarles como queramos. Y si no entiende algo, que te lo pregunte y que te diga, a ver, ¿pero cómo? ¿Qué significa? O sea, ¿te vas a cazar? O sea, ¿vas a matar a alguien? Y tú, no, no voy a matar ningún animal, ¿no? Me voy a cazar, ¿no? O sea, como que tiene que entender los conceptos. Pero ahora es el trabajo de la máquina que no se entienda. Y eso en el 2020, ya hay varias tecnologías que lo hacen, ¿eh? Pero en el 2020 va a ser muy estable. Este, Smart Advisors, que te recomiendan qué comprar, qué hacer. Smart Robots. Robots que, pues, ya literal, son más listos que nosotros. Hay varios interesantes. Peeper es el primer robot con sentimientos. Entonces, funciona bastante bueno. De hecho, lo vieron en las fotos. Uno de los robots que les puse en Japón es Peeper. Y él ya tiene sentimientos. Entonces, yo creo que si le hablaba feo, se ponía triste, ¿no? Lo bueno es que no, mi japonés no es bueno, ¿no? Software Defined Security es que igual. La seguridad la configura es de tipo software, nada más. Speech Translation. Eso está interesante porque tú hablas con otra persona en otro idioma y en tiempo real se está traduciendo tu voz. Y la otra persona ya te está escuchando en el otro idioma, en tiempo real. Ya hay varias tecnologías que lo hacen, pero va a estar madura hasta el 2020. Virtual Personal Assistants, literal. Todas estas tecnologías que según te ayudan, ¿no? Que lo copias en el correo y te agenda tu cita, ¿no? Ahorita ya existen, pero van a estar estables 2020. Este, ¿cuál otra? Virtual Reality. Hasta el 2020 va a estar estable, chicos. Yo sé que PlayStation la saca el siguiente año, ¿sale? No, no, de hecho lo saca este año, ¿no? Su dispositivo de VR. Pero se va, y va a pasar lo mismo que con el Kinect. Lo sacó, pero no estaba estable. Y era un escáner 3D. Se volvió estable años después. Es lo mismo con VR, ¿sale? Y después Wearables. Están muy de moda, pero hasta el 2020 van a estar estables, chicos. Ahora, ya los demás son más cortitos. 2021, porque veo que se me están durmiendo, chicos. 2021. Tangible User Interfaces. Es igual, muy parecido. Que tú tocas y sientes la interfaz. Y además te da feedback eléctrico. Esto es, bueno, no te electrocuta, ¿no? Pero te hace sentir sensaciones. Está muy interesante. Graspable, topable, ya hay varios que lo hacen. Trahertz Waves. Estas son ondas a nivel trahertz. Que penetran muros, penetran ropa. Si quieres ver a alguien sin ropa, usas Terahertz Waves. Si quieres ver quién está al otro lado del muro, usas Terahertz Waves. Eso ya va a estar muy, muy, muy estable en 2021. Ahora, 2022. Mesh Network Sensors. Que todas las tecnologías se van a conectar sin necesidad de una red central. Ya hay varias tecnologías, ¿no? Como Fire Chat, como Bridge Defy. Ya hay varias, ¿no? Pero va a estar estable hasta ese año. Mobile Robots. Los robots con los que vamos a cargar nosotros. Ya no solo los robots que tenemos en casa, ¿no? Nosotros vamos a tener nuestros propios robots cargándolos. Y ahora sí que le dices, oye, pues pídeme el café, ¿no? Y se va volando y lo pide y te lo trae, ¿no? Entonces, este, 2023. Volumetric Displays. ¿Se dan cuenta esto de que vemos en la película que tienen los hologramas? Va a llegar hasta el 2023, chicos. Entonces, ya hay varios hologramas que funcionan, tecnologías. Pero comerciales, 2023. 2024. Bioacoustic Sensing. Cuando tú tocas tu piel, se genera un sonido. Si tocas aquí, el sonido es diferente. Si la tocas aquí, el sonido es diferente. Interfaces tocando nuestra piel van a salir en el 2024, ¿sale? Un ejemplo es que tú quieres marcar por teléfono, solo tocas tu mano, ¿no? Este, Smart 2 son micro robotsitos que se unen y generan formas, figuras, ¿sale? Y entre ellos, magnéticamente se van juntando y van uniéndose. Ya hay varios Smart Dots, pero va a estar estable 2024. 2025, ¿qué vamos a ver? Neurobusiness. Ya, literal, nada de que, oye, pues, ¿por qué no me compró? No, pues, ya sabes cómo funciona el cerebro de tu comprador y por qué no te compró, ¿no? Ay, sí, pero ya directo. O sea, digamos que ya tienes sensores que pueden detectar, digamos, no intrusivamente las señales que está generando esa persona, ¿no? Para saber cuáles son sus patrones de compra. Ya hay varias tecnologías que lo hacen, ¿no? Quantum Computing, que está muy de moda. No, qué tecnología, este, computación cuántica. Sí, pero hasta el 2025. O sea, sí hay que entrarle ahorita, hay que conocerla, hay que generarla, ¿no? Pero va a estar estable hasta ese año. No tengamos tantas expectativas. 2026, ¿qué viene 2026? Yo sé que Brain Computer Interface lo hemos escuchado muchas veces, que vamos a controlar todo con la mente. Pero va a venir hasta 2026, ¿sale? Está padre que nos metamos ahorita. Los que quieren, métense, pero sean conscientes que va a ser una tecnología estable hasta 2026. Human Augmentation, lo mismo. Que si tú quieres correr a 100 kilómetros por hora, te pones tu exoesqueleto y órale, ¿no? Entonces, Human Augmentation, o si quieres tener la piel fosforescente, igual, te pones tu tratamiento de Human Augmentation. De hecho, es algo que se predice, ¿no? Que la gente va a escoger su color de piel. O sea, ya nada de que blanco, moreno, negro. No, yo soy verde o azul, ¿no? Y se prohíbe la entrada a gente verde, ¿no? Bueno, pero entonces hay como muchas tecnologías que están emergiendo, ¿no? Ahora, bueno, ya hablamos mucho, pero ¿cómo se va a programar, no? Ya les puse las herramientas y ya se programan en algún lenguaje. Pero vamos a ver qué lenguajes van a venir bien fuertes. ECMA. ECMA va a ser el líder, ¿sale? ECMA a través... Ahorita digo, JavaScript es una versión de ECMA, ya algo viejita. Pero nuevas versiones de ECMA van a sobresalir, ¿sale? ¿Qué más sigue? Bajo nivel nunca va a morir, chicos. Si se duermen en su clase de C, no se duerman, porque nunca va a morir. Ese sí, es eterno. Python se seguirá usando para ciencia de datos, ¿sale? Y se seguirá usando para inteligencia artificial y muchas cosas. Va a haber muchos frameworks de third party de muy alto nivel, pero Python se va a seguir usando. Y los demás lenguajes seguirán teniendo sus nichos, ¿sale? Que PHP nos va a servir para web, sí, para web, ¿no? Pero, digamos que los que están postulándose para ser los que siempre estén son esos, ¿sale? Casi todo será por API. Ya de por sí ya lo es, ¿no? Si tú ya no tienes la interfaz de desarrollo en tu máquina. Tú mandas llamar un servidor que tiene la interfaz de desarrollo y mandas llamar las funciones, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre SDK y API. SDK tú tienes las librerías en tu máquina. API está en un servidor y las mandas llamar, ¿no? Todo va a ser pura API, ¿sale? Eso ya va a ser muy común. ¿Por qué? Porque va a correr en computadoras que funcionen a velocidades de 10 veces el cerebro humano, ¿no? Entonces, y la de nuestra casa no va a ser así, ¿no? Este, muy bien. Viene mucho lo que es codeless programming tools. Los que son bien fans de código, pues van a ver que las herramientas que ya no se programan van a ser cada vez más populares. Ahorita, de hecho, hay varias para creación de bots que son muy populares. Los que quieran crear bots, mañana voy a dar un taller de creación de bots si quieren. Este, bueno. Tú le vas a poder dar órdenes de lenguaje natural y grabación de macro. Esto de las macros parece que son eternas, ¿no? Pero bien, van a seguir las macros, chicos. Y no van a necesitar programar y van a programar en bloques, muchas cosas. Pero todo lo de bajo nivel sí se va a necesitar programación porque no son capas más arriba. ¿Qué hay de los robots? ¿No? Hablamos que sí, que en Japón ahí están y que te saludan y que como tienen sentimientos los puedes humillar y todo. Pero, ¿qué va a pasar? Bueno, en poco tiempo, de aquí a 10 años no te van a ganar el asiento en el metro, ¿no? Eso es un hecho. O sea, tú vas a llegar y el robot al menos te va a respetar el lugar, ¿no? O sea, no vamos a ver todos esos humanoides haciendo cosas, no. Vamos a ver smart robots que no son humanoides, por lo general haciendo labores, ¿sale? De hecho, en el año en el que puse los smart robots, puse varios ejemplos de los que vienen. Entonces, van a estar bastante buenos. Pero, ok, ellos no nos van a ganar el asiento en el metro, los robots, pero los bots, aguas con los bots. ¿Qué viene de los bots, chicos? Bien. Ellos sí nos quitarán la chamba. ¿Por qué? Con una sencilla razón. ¿Qué pasó con la revolución industrial? Le quitó la chamba a todos los que hacían trabajos mecánicos, físicos. Ahora, el bot con inteligencia artificial le va a quitar el trabajo, los que hacen trabajo intelectual. Que es lo que ya nos queda, ¿no? Si ya no hacemos tan trabajo físico, pues ya solo nos queda el intelectual. Y hasta ese nos van a quitar. Pero bueno, como vemos de aquí a 10 años, varias de las tecnologías que usan los bots, son tecnologías que ya van a estar maduras, ¿sale? Y como son tecnologías que ya van a estar maduras, hay que tener cuidado. De hecho, ya se pronostica que los bots jefes van a, a partir del 2020, va a entrar una tendencia muy fuerte. ¿Por qué? Porque el jefe ya no va a querer controlar a sus empleados. Va a instalar una aplicación que controle a sus empleados. Y ese va a ser el bot boss, ¿sale? Y así el jefe ya no se para en la oficina, ¿no? Porque ya tiene a los bots boss, ¿sale? Entonces, ojo, esto sí viene bien fuerte. Y las tecnologías que usan los bots, sí van a estar estables en 10 años. Entonces, tengan cuidado. Ahora, ¿qué más viene? Viene todo lo de Intelligent Beings Oriented Programming. Que ya no vamos a programar código, solo código. Vamos a programar seres inteligentes. ¿Qué quiere decir? Alguien que sabe hacer contabilidad, un bot que sabe hacer contabilidad, le vas a decir que te haga la contabilidad. Y eso va a ser programarlo. Porque le vas a decir 6 tareas. Oye, hazme esto, 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 esto. Él lo va a pasar a nivel... Él genera como un lenguaje de programación para seguir todas las tareas. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es... A entes inteligentes les vamos a dar instrucciones para que ellos las sigan. Ya hay dos tecnologías que nos permiten hacer eso ya en la actualidad. Una es SAR y otra es HADE. Y ya permiten Agent Oriented Programming. ¿Sale? Ya podemos programar entes inteligentes. Muchos les llaman bots, otros les llaman agents, como le quieran llamar. Entonces, es algo que viene. Entonces, como reflexión final, la pregunta final es... ¿Ya nos cargó el payaso? La respuesta es sí. Entonces, creo que esta reflexión está muy clara, pero... No es cierto, esa no es la reflexión final. No nos cargó el payaso, chicos. Porque si se dan cuenta, enumeré 80 tecnologías. Y esas 80 tecnologías necesitan gente que las desarrolle. Y yo aquí veo más de 80, ¿no? Entonces, con que cada 10 o cada 20 se pongan a estudiar una tecnología. Sean expertos y ahora sí que la implementen. Créanme que lo van a hacer. Los sueldos de cualquiera de las tecnologías que les dije son bastante elevados. Si tú te vas a Estados Unidos, un sueldo de cualquiera de esas tecnologías no va a bajar de 100 mil dólares al año, que son bastante dinerito, ¿no? Son más de 100 mil pesos al mes. No, bastante más, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es tecnología que requiere manos. Manos que las desarrollen. Va a ser tecnología que va a estar muy estable, pero gracias a la gente que se meta. Que desde ahorita se arriesgue. Ya saben en qué momento va a estar estable cada tecnología. Hagan su plan en el que quieran aprender cada tecnología. No busquen tantos tutoriales. Ahí ya les enseñé los keywords, ¿no? Ahí ya les van a llegar directo al sitio donde viene la mejor información. Pues órale, métanse, estudianla. Eso no se los van a enseñar en la escuela, digo. Aunque se queden dos semestres más, no se los van a enseñar. Entonces, apréndanlo por su cuenta. Es algo, es mucho que hay que aprender, ¿sale? Y ojo, esto es bien interesante, ¿no? El éxito es para los que empiezan hoy. No para los que lo quieren hacer. Si ustedes lo quieren hacer, no lo van a hacer. Si empiezan hoy, sí lo van a hacer, ¿sale? Y bueno, por mi parte es todo. Les dejo las ligas donde voy a subir la presentación. Lo subo en mi Facebook y lo subo en mi Twitter, ¿sale? Entonces, lo voy a publicar en mi Twitter para que estén al tanto. Lo voy a publicar en mi Facebook. Y ahí cualquier duda, pregunta, con confianza, ¿eh? No crean de que no, lo voy a molestar. Bueno, nada más no sean tan invasivos, ¿no? Pero sí, cualquier duda, lo que quieran, pregúntenme con confianza. Podemos hablar de por dónde irse, ¿no? Yo a eso me dedico, a la innovación tecnológica, a literal ver qué viene y además a meterme y a programarlo, ¿no? Porque nada más ver lo de fuerito está bien aburrido, ¿no? Hay que meterse a programarlo, chicos. Y bueno, pues yo creo que ya empezamos con preguntas y respuestas. No sé cuántos minutos nos queden. Tres minutos. Entonces, va a ser como... Vamos a ver la pregunta más rápida del oeste. No sé, por ejemplo, dijiste de varias tecnologías que van a ser para bots, más o menos para el 2025 o el 2026. Pero entonces, ¿qué pasaría con los humanos? Porque ahorita, si los desarrollamos, ganaríamos dinero el que lo desarrolle. Pero ya que esté desarrollado y que el bot pueda hacer lo que nosotros hacemos, ¿qué pasaría con todos los humanos? Porque ya no habría trabajos para nosotros, sino que ya lo harían todos los bots. Sí, de hecho, empieza un nuevo tipo de trabajo, ¿sale? Bueno, los de sistemas que estén haciendo esa tecnología todo el tiempo van a tener chamba porque van a estar en mantenimiento, van a generar nuevas funciones, etc. Entonces, los de sistemas van a seguir con chamba. Ahora, los que la van a perder... De hecho, se me olvidó poner, tenía una lista de las chambas que se van a perder a raíz de los bots. Pero bueno, ¿qué va a pasar? Va a haber algo que se llama entrenadores, ¿sale? Cuando tú ya una computadora haga tu trabajo, cuando te reemplace va a ser necesario que tú apoyes, ¿sale? Y si tú aprendes a cómo entrenar a esta tecnología... O sea, no necesitas saber computación para entrenarla. Lo único que necesitas es saber bien lo que haces. Los programadores van a hacer interfaces muy fáciles para que los entrenadores lo hagan. Entonces, tú vas a pasar de ser empleado en lo que hacías a entrenador de bots. ¿Qué pasa? Paulativamente, cuando ese bot sea más inteligente y haga bien las cosas, ya no vas a ser necesario. Y vas a ir a entrenar a otro lugar. Entonces, es un poquito de lo que viene, la parte de entrenadores. ¿Otra pregunta? Nada más quería preguntar, ¿qué lenguajes son los más populares para bots? En cuanto a los tipos, porque si yo programo un bot en Python, ese puede no ser un lenguaje tan común en bots. ¿Cuáles son los lenguajes en los que está haciendo el boom de los bots? Pues mira, hay varios. Uno de ellos es JavaScript, definitivamente. Python. Se están haciendo en cualquiera, pero JavaScript es el que está tomando la cabeza. Entonces, JavaScript. Ah, bueno, también les doy un anuncio. Voy a dar Bitcoins. Para los que se acerquen al final de la charla, tenemos cortesías de Bitso. Entonces, terminando ahorita la charla, se acercan conmigo y tenemos aquí Bitcoins gratis. Creo que ya andamos en tiempo. Deja nada más viendo. ¿Andamos en tiempo o...? Ya. Ya se acabó. Pues muchas gracias por tu asistencia. Gracias. 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 Gracias.